Cuando decía de aquello de O follamos todos o la puta del río A mí me gustaría saber quién era esa puta Mi nombre es Matoata y estoy muerta No, perdona Y te tengo que acompañar al río Porque es que no todos pueden follar Pero no te preocupes, eh Que cada semana yo te voy a tener una cestita Compartan y me esperan Las banderas son muy importantes Nunca se saben